Con la aplicación de herbicida en el Panteón Municipal de la Colonia Hidalgo en Ciudad Valles, comenzaron los trabajos de saneamiento para la prevención del dengue. El inspector de esta área, Ricardo Villegas Martínez, mencionó que están laburando en conjunto con Jaime Robledo, encargado provisional. El recién nombrado supervisor de panteones dijo que están dando mantenimiento, ya que encontraron mucha maleza, por lo que seguirán corrigiendo esta situación para beneficio de la población que está alrededor de este sitio y para la seguridad de los trabajadores y personas que acuden a enterrar a sus familiares en esta pandemia del COVID-19. Pidió a la población que acude al cementerio a acatar las medidas de sanidad, que se les pide el momento de ingresar para acompañar a dar el último adiós a su familiar, ya que no están dejando entrar más de 10 personas por protocolo, que les exige la Secretaría de Salud. Además recordó que por el momento están prohibidas las visitas, por lo que pidió comprensión. Con imágenes de Sergio Compeano, información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios.